Ya estaba mi vieja Ya estaba mi vieja arriba de la cama Como yo le estaba pespeñando el roletazo Así de tu madre Nomás se le murió un bigote a esa carranza Así El que no entendió Es que en aquel entonces Carranza traía bigote Pero en aquel entonces Hasta pioche se le hacía el huevo Yo nomás vi al pinche Carranza Y dije, ahí te voy Quise correr con más o menos así Me quité la camisa y la vente para allá El pantalón, digo las botas para allá El pantalón va a vente para allá Le va a dar algo a la señora por favor Saca el atratito Esto va de oro Va de oro O sea vente todo Botas, pantalón y la chingada Por último Vente el calzón así Pinche castón Es la prenda más irresponsable que hay Tú la camisa la vente es para allá Se va para allá wey La bota la vente es para allá Se va para allá wey Pero el pinche calzón El calzón yo lo vendé para allá Y salió para acá wey Cayó con unas pinches velas Ya nos andábamos sin sentir Como que se me atoró en el dedo chiquito de pelo Y le ojalonía así para acá Anda el paso por aquí por aquí Se le hizo un agujero a un cabrón Le atraía agujeros Le atraía Si Que se yo Que huevos Y que le chingada Es que uno común Me comparece en cariño Y hago las pinches calzones A huevo wey Yo tengo unos calzones Todos agujerados Que me los de mi bien Le dice Ya tíralos a la chingada Pero que contesta uno Ok Voy a apriétalo por madre Mientras le metas fruto A la piñata Van a seguir apretando La cosa Señora Porque se acaba de morir Mire Esa inversión Está llena de agujeros Pero hasta la madre Cuando me lo voy a poner No sé por qué agujero Meter la pierna Ya cuando me Ya cuando me lo subo Que ya lo puedo decir Ay Ay que es pinche madre Ahora se me estoy divirtiendo De agujero Que bonita gente De verdad Que bonita Muchas gracias Muchas gracias Un placer a este pedo Me lo llevo aquí Se los juro Fíjate Voy a hacer una pequeña Interrupción Voy a hacer una pequeña Interrupción Para que la señora respire Ok ¿Cómo andan en las tablas? ¿Fortan en el 4? ¿Van a pasarla? Para que la señora respire Mira Mira Voy a hacer una pequeña Interrupción aquí Al monólogo Para explicarles Por qué Yo me puse a investigar Y dije ¿Por qué chingados Los hombres Agujeramos los calzones? Yo tenía la falsa idea Que era por lo pedoro Yo dije Que el pinche gas Chinga el textil Y ahí provoca El agujero Pero no es el pedo No es el pedo Porque mi vieja Tiene los calzones Enteritos Y también Y bien pedora De la madre Entonces dije Yo aquí algo Algo Otro factor Hay Otro factor Y caí a la conclusión Que no es el pedo Lo que chinga el calzón Es la rascadera Chingada Y el pedo Es que uno como hombre No se rasca Como que se pellizca Ahí es donde chingas El textil A la otra Que vean a su marido así Díganle ¡Eh! ¡Eh! Los calzones cabrón Son nuevos Ráscate No te pellizquen Pero volvemos a vivir Una de bien ¿No quieres? Y ahí iba yo corriendo Del coelado Hacia la cama Donde me esperaba Este Carranza y sus bigotes Iba yo corriendo Hacia la cama Así corriendo No, no Espérenme, espérenme No No era eso Güey No Así le hago yo el brazo Cuando corto Si yo me casé En diciembre Estaba así La chinga de piedra Brinqué compa Y caí en mero en medio Güey De la cama Ya fuera ahora Caí en mero en medio Y empecé a dar vueltas Como las manecillas De la noche ¡Echo madre! ¡Echo madre! Pero no nomás Daba vueltas De sello así Y mi vieja arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué horas entro yo? ¿Qué? 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 Nomás Nomás Y le ensayaba Los bigotes Puedes agarrar ¿A qué horas entro yo? Y lo vuelto y vuelto ¡Ay, a otra hora! ¿Qué horas entro yo? ¿Qué pedo? Le digo Espérate, pete Me puso un chingazo En la espinilla Se estaba sobando A mí nadie me dijo Que ahí en Cancún El boxeo En las camas Era de cemento Güey Me puso un cotazo Madre mía Madre mía Bajé la recepción Me pusieron ámica Y la chingada Regresé ya más Alivianado al cuarto Así de Ahora sí te voy a llevar La chingada Me metí a la cama Con pareja Era yo una pinche Fiera en la cama Güey Pinche león De melena negra Agateando Y acorralando la presa Así Y me calaba La pinche es mi mierda Oye Y mi vieja Era un rincón Era un león De melena negra Bueno Cuando había melena Porque yo ahorita Es que le subió el chingada La tutsi Cuando se estén comiendo Una tutsi Se van a acordar De mi Mucha pinche risa No hay melona En sentido que Agüero Tiene que haber uno Agüero No, no hay Güey No hay Está muy bueno El agua Con cenico Güey Ay amigo No hay atrás Pero no A veces trae El puro chicle Güey Yo traigo caramelo Aquí en el pico Bueno pues total Me aventó Una función Muy chingona Digna de luna de miel Mamalona Así Acabamos Güey O acabé No me acuerdo Qué chido Ya me estaba yo Fumando un cigarro Con esa respiración Que me caracteriza Después de la ventanación Estaba yo así De ¡Hiii! 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 Ya le tocó un asmático A la señora también ¡Hiii! ¡Hiii! Hasta con pillido Así Y me dice mi mujer Mi amor Si se acabara el mundo En 10 minutos ¿Qué harías? ¡Hiii! 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 Se acabara el mundo En 10 minutos ¿Qué harías? ¡Hii! ¡Hiii! 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 Gracias.